Estamos aquí en la pirámide de la luna Ya subimos en una aventura de la pirámide del sol Espero que el reto de la pirámide de la luna sea más sencillo Son menos escaleras Y pues espero que este video sí pueda ser de corrido Hola Lili ¿Cómo estás? ¿Estás cansadita? ¿Vas a poder subir? Es lo malo Pero lo vamos a intentar ¿Qué? A la fecha Si se puede Ahí está un señor con bastón Se puede porque se puede Todos los demás son pretextos ¿Verdad Lili? ¿Verdad Lili? Bueno, entonces vamos para arriba Si, se puede Gracias por ver el video No se puede No se puede возможa No se puede